¿Qué tal amigos? Resulta que la tercera ley del movimiento, formulada por el gran físico y matemático inglés Isaac Newton en el siglo XVII, propone en esencia que a toda acción corresponde una reacción, en igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Las aplicaciones de esta ley no se han quedado en los terrenos de la física y las matemáticas, en cambio, han servido para ilustrar o ayudar a entender fenómenos de la vida social, económica y política. Hoy en día, en la confluencia de la comunicación humana, las tecnologías digitales y el Internet, somos testigos y al mismo tiempo formamos parte de uno de estos fenómenos. La acción, siguiendo la fórmula de Newton, consiste en la proliferación sin límite de las verdades a medias, la posverdad como muchos la llaman, el intento de fundir en una misma categoría, identificando como si fueran lo mismo las ocurrencias y los hechos, las creencias y la información comprobada, la realidad y la ficción, la mentira repetida y la evidencia que delimita la verdad, lo supuesto y lo verificado, el texto sin contexto. En esta aplicación simple de la tercera ley de Newton, la acción es la posverdad, a la que por cierto el diccionario de Oxford nombró la palabra del año en 2016, refiriéndola, cito la traducción de Jaime Rubio publicada en el diario español El País, a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Bien resumida, esa es la acción, la posverdad instalada en la comunicación humana, expandida a través del Internet y los millones de mensajes que circulan constantemente en el espacio digital de la información. Por su parte, la reacción opuesta a dicha acción está ya a la vista, con mayor claridad y cobrando la fuerza necesaria, pero todavía muy lejos de poder contrarrestar la acción de la posverdad, a través, por ejemplo, de la verificación, el desmentido, la corrección o la información sustentada en evidencias objetivas. Es decir, la reacción se está dando en el sentido opuesto, pero todavía no en la misma magnitud. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? ¿En qué nos afecta, dirían algunos, que se digan mentiras o se desvirtúe la verdad desde las oficinas públicas o a través de los medios de comunicación tradicionales o contemporáneos? Una declaración de algún funcionario público posiblemente no cambia muchas cosas, al menos en apariencia. Por lo pronto, pudiera argumentarse, estamos acostumbrados a sus mentiras, de manera que todo sigue igual. Creo, sin embargo, que si así pensamos, quizás sea el momento oportuno de cuestionar eso que pensamos. ¿Podríamos aceptar diagnósticos falsos del médico que nos atiende? ¿O una información inventada de alguien que hemos contratado para reparar algo en casa? ¿Estaríamos conformes con verdades a medias o distorsiones de la verdad de parte de los profesores de nuestros hijos? En esta aldea global de la comunicación en la que se está convirtiendo el planeta, la reacción para contrarrestar la posverdad está contenida en la frase atribuida al norteamericano Patrick Moynihan. Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no tenemos derecho a nuestros propios hechos. Enunciado claro y directo, en nuestra subjetividad podemos calificar o descalificar, interpretar, distorsionar o acomodar los hechos a nuestra conveniencia, pero nada de eso significa que los hechos se están cambiando por la sola voluntad de quien los observa. A nivel mundial, en junio de este año se llevó a cabo en Roma la quinta reunión cumbre de verificación de hechos, relativos sobre todo a la comunicación social, convocada principalmente por el Instituto Pointer de Periodismo, que de acuerdo con reportes congregó a más de 200 participantes de 56 países. Esa es parte necesaria, urgente, de la reacción a la metástasis de la posverdad. Destaco en el caso de México la iniciativa Verificado.mx, creada, como indica su página en internet, para luchar en contra de las noticias falsas en tiempos electorales. Su presencia en el proceso electoral que acaba de concluir fue muy relevante. La misión a realizar, claramente explicada en su portal. Cito, con más de 10 mil candidatos recorriendo el país y buscando nuestro voto, no sólo escucharemos noticias falsas, también promesas, denuncias y críticas de todo tipo. Peor, habrá promesas irrealizables, denuncias sin fundamento y críticas basadas en datos equivocados, con el objetivo de engañar al elector. El hashtag Verificado2018 busca enfrentar estos dos fenómenos. Por un lado, las noticias falsas. Por el otro, las promesas irrealizables o las críticas sin fundamento, y quiere enfrentarlas con periodismo. El portal Animal Político, que apoyó la iniciativa de Verificado.mx, tiene su propia iniciativa llamada El Sabueso, que forma parte de esta red internacional en la materia. Hay otros muchos esfuerzos en todo el mundo, nacientes y algunos en proceso ya de consolidación, que forman la reacción, la contraparte necesaria para desmentir, verificar y corregir la información que recibimos todos los días por todos los medios. Lo importante, sin embargo, es que el origen y motor de todo este movimiento para sustentar los dichos en los hechos, en la comunicación social, está sin duda en la convicción ética, personal y el compromiso profesional de miles de periodistas que no han renunciado a los hechos como fuente directa y fundamental de su comunicación. La posverdad es una realidad, pero también lo es el movimiento para contrarrestarla y regresarla al mundo de las emociones y los perjuicios de donde salió, para de esta manera darnos la oportunidad más importante de la comunicación humana, poder juzgar por nosotros mismos a partir de hechos reales y verificables. Gracias, seguiremos atentos a sus comentarios y pendientes para un nuevo apunte en perspectiva.